En ePowerLabs desarrollamos productos de electrónica de potencia y control para ayudar a fabricantes de vehículos eléctricos a electrificar sus vehículos. Por ejemplo, esto que tengo aquí en la mano es un componente de electrónica que sirve para controlar baterías y gestionar cómo esas baterías se cargan, descargan y gestionan el calor. En ePowerLabs empezamos hace casi tres años y medio, en finales de 2020, cuatro o cinco personas y actualmente somos en el equipo 22. En este tiempo hemos podido crecer el equipo de desarrollo de producto, el equipo de ventas y el equipo también de cadena de suministro y fabricación y actualmente nos encontramos industrializando nuestros productos y sirviendo nuestros productos a clientes en Europa, también a algún cliente en Asia e incluso en Estados Unidos. El sector del vehículo eléctrico está evolucionando a marchas muy rápidas. Nosotros estamos intentando traer innovación a nuestros clientes, que nuestros clientes puedan construir vehículos mejores y más competitivos y los siguientes pasos que tenemos es, vamos a dividir nuestra empresa en dos marcas. Una se dedicará a suministrar productos de electrónica a nuestros clientes, que será NX, y otra se dedicará a dar servicios de ingeniería, integración y testing y homologación de vehículos, que esa mantendrá el nombre de ePowerLabs. El principal reto que tiene el sector es lograr que los vehículos eléctricos con una misma carga de baterías puedan alargar los kilómetros que puedas conducir con ellos. Y para ello la eficiencia es fundamental, para que un vehículo sea eficiente hace falta mucho software, mucha electrónica, mejores motores y en general mejores componentes. Y nosotros en ePowerLabs lo que ayudamos es a desarrollar componentes que son más eficientes y que permiten a los coches con una misma carga poder recorrer más kilómetros.